hola y buenas a todos y que voy a ir comentando un vídeo informativo más parece que la tienda best buy es una tienda de electrónica para las personas que no lo sepan parece que ha sacado una edición que es de pre-orden ok chicos esto no es una edición coleccionista esto no es una edición especial esto no es ninguna edición que se vaya a sacar de la cabeza así que no convulsiones chicos ok para hacerles la información ya más rápida ok consiste en de dos ediciones ok chicos para que sepan déjeme comenzar primero con algo para que las personas si no lo saben ok hay una edición que se ha sacado del caldo de world world 2 que se llama la deployment deployment kit que simplemente incluye un manual incluye una incluye una linterna incluye un termo de agua incluye una manual del juego incluye una carátula del juego metálica incluye muchas cosas más yo abajo por si acaso le voy a dejar una imagen para que vean lo que incluye la edición esta de deployment kit para que sepan la deployment kit no incluye el juego ok así que por si acaso si alguien compra el deployment kit y después se preguntan y el juego y es por eso que hay chicos así que no para que no haya convulsionamientos aquí aunque ahora sí ya con esto con este o sea con este esta breve introducción ya les puedo explicar un poquito más acerca de cómo consiste esto ok la primera edición que se sacó el best buy vale 149 dólares a 150 dólares o sea que incluye una maleta que es del world war que parece más como de la segunda guerra primera guerra si segunda guerra mundial perdón incluye un póster del juego del carlos de call of duty zombies de este nuevo esta nueva modalidad de juego que van a meter aquí en el world war 2 e incluye el season pass y el videojuego y en mi opinión personal está súper bien no te lo voy a negar por 150 dólares no está mal la verdad porque sabes el season pass vale 50 el juego si otros 50 más el la maleta en la maleta por lo que veo sabes porque esa yo soy una persona que me gusta comprar mucho maletas sabes vale aproximadamente creo que esa maleta vale como unos 50 dólares sabes la verdad y está súper chula la verdad no no lo voy a negar el postre bueno el postre bueno aquí en eeuu por ejemplo aquí te regalan hasta los postres hasta de gratis la verdad lo que sí vale la pena quienes en esta edición son el season pass y la maleta la verdad bueno y el juego claro esta edición cuesta unos 150 dólares y la segunda edición incluye el deployment kit por eso mismo es que le estaba diciendo la le estaba diciendo la introducción esta incluye el deployment kit e incluye esta edición que le acabo de decir que se llama la backpack y como se llama la backpack y poster edition que se llama esta edición incluye a los dos así que ya para que se vaya imaginando y esta edición cuesta unos 250 dólares o sea está un ojo de la cara la verdad pero bueno chicos déjenme su opinión que opinan acerca de esta de esta dos ediciones que trae el juego la verdad yo en mi opinión personal me compraría la primera edición no me compraría la edición de abajo que cuesta una barbaridad la decir yo me compraría la verdad la de 150 dólares la verdad yo al fin y al cabo no voy a hacer absolutamente nada con la botita esta de agua ni con la linterna ni los libros esos de mierda que me vayan a dar ni siquiera me lo voy a leer la verdad simplemente lo voy a tener ahí como de adorno la verdad pero bueno chicos déjenme en la descripción qué opinan acerca de esta que opinan de cerca de esta edición si está muy cara si está barata si ustedes se comprarían las dos y se comprarían solamente una o qué pero bueno chicos como siempre abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que le echen un vistazo a donde saqué la noticia también les voy a tratar de dejarles dos imágenes de las dos de las dos ediciones de la deployment kit y de la backpack y poster edition ok bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo denle like comentenme si quieren más vídeos como estos y con mucho gusto les seguiré dejando haciendo y con mucho gusto les seguiré haciendo más vídeos informativos del call of duty world war 2 pero bueno chicos sin más nada que decir adiós me sí cierro cierro ¡Gracias!